¡Hola bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca en la modalidad de Ranked que pues bueno, la verdad estuvo muy divertida y que pues bueno, a pesar de todo, de que pues bueno, siempre me tocan unos randoms que a veces son muy buenos y a veces me tocan randoms que de plano no sé si acaban de descargar el juego, la verdad es que no lo sé, pero pues bueno, en esta ocasión me tocó ya sea bien con el equipo TTV así es señores, y para la gente que no sepa qué significa TTV, pues bueno, simplemente es Twitch, ¿vale? entonces cuando le ponen TTV, pues obviamente es como si pusieran el link de Twitch abreviado de Twitch.tv, la diagonal y el ID que en este caso es el que tenemos adelante, es el nombre de nuestro canal de Twitch, digo, para la gente que no sabía porque luego llegan preguntándome al chat qué significa TTV, así es de que pues bueno, en fin, la cuestión es de que me tocaron con pura gente que pues bueno, tenía la insignia de TTV, hay que tomar en cuenta que hay quienes nada más se lo ponen por farolear y hay quienes nos lo ponemos en cuenta nada más por payasos, ¿no? en este caso de alguna manera, pues bueno, hay veces que sí funciona el momento de que bueno, pues ven TTV luego luego van y te buscan para ver si estás en stream o a ver si estás jugando, a ver si es cierto que tienes canal de Twitch entonces, mucha gente pues bueno, se suele poner eso del TTV nada más, así como pues para farolear vaya, ¿no? de alguna manera, o sea, aquí en México le decimos farolear para nada más como para andar ahí de payaso jugando o nada más andar ahí sintiéndote que tienes un canal de Twitch, es a lo que le llamamos aquí farolear, ¿no? entonces, pues bueno, de alguna manera señores, pues todos éramos de TTV y pues bueno, yo digo que todos tenían su canal de Twitch ya que de alguna manera, la verdad, todos jugaban muy muy bien, así de que pues bueno, ¿para qué les hago tanto spoileo señores? mejor los dejo con la partidita que espero que les guste, espero que sea de su agrado y pues bueno, ya saben, como siempre, espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo, así de que pues bueno señores, ahí nos vemos en otro nuevo gameplay video o directito ya saben que, pues bueno, mis directos, link aquí abajo en la descripción del video y pues bueno, ya saben, besito en su nalga derecha para todos cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Xavi y nos vemos hasta la próxima ¡Let's go team! ¡Gracias! ¡Gracias! Bomb's active, find it and defuse it Utility out ¡Suscríbete! ¿Te gustaría probar el Escape from Tarkov? Pues igual, confí. Sí, mi querido Benjas. Podría jugarlo, pero no transmitirlo, güey. De todas maneras, ese juego tampoco está en consola. Confí, ese juego nada más está para PC. ¡Suscríbete! 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 No sé qué chingados Pasa últimamente, güey Que aprieto los dos pinches botones Gracias, compadre You took forever Bomb disarmed That was a good one Better